Hola gente de youtube, bienvenidos, estamos aquí con la navidad de Alex3 de la tercera parte, así si bueno, la parte 12 Así si bueno, gente, aquí vamos, aquí vamos con la navidad de Alex3 Y suponemos que si si bueno, aquí vamos, ahí vamos a notar todas esas opacas Así si bueno, gente, aquí vamos, perdón, gente por eso Así si bueno, gente, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, bueno, este... Oh, es cierto, la misa de trabajo La necesito Así si bueno, estamos aquí con la navidad de Alex3, Negru3, si bueno, estamos aquí con la tercera parte de la navidad de Alex3 Y Negru3, es una película larga Es una película tan larga, Negru3, es bueno, este bueno Oh bueno, aquí vamos con la vaca No sé cómo le mollas a la vaca Y si bueno, agente, si bueno, este bueno, a ver, a ver A ver, agente, tengo que hacer una especial, a ver, a ver, a ver A ver, agente, tengo que hacer una especial, a ver Agente, ¿dónde hay más vacas? Nada Bueno, agente, ahora ya tengo unos cueros Bueno, agente, si se ve, bueno, el bueno, ya tengo unos cueros No creo que le gustaría, no hay ninguna vaca por acá Y si bueno, no tienen tantas timirs Ah, si, si, bueno, agente, si, bueno, ahora necesito comida para que ustedes queden en los otros Bueno, agente, aquí vamos a decir, bueno, estamos aquí en, este, bueno, la unidad de Alex3, bueno, este, agente, te voy a decir una cosa interesante, si, bueno, si, que nada, que esto sea, si, bueno, te, ahora, no sé por donde mueres, estoy, este, estamos, eh, oh, mira, acá hay ovejas. Ah, si, bueno, te, bueno, agente, estamos aquí, ya, si, bueno, no te ve nada, que si, que nada que ves, o si, bueno, acá hay más ovejas, donde hay más? Uh, cayó otra. Uh, agente, tiene que haber monedas, pues, eh. Bueno, agente, creo que haremos uno y no tengo nada que ver, si, bueno, no tenemos casa ni nada, agente, así que, bueno, tenemos que regresar al grupo. Eh, agente, tenemos una cosa interesante. Ah, si, bueno, agente, quedamos, eh, bueno, este, bueno, oh, mira, cayó una piedra. Ah, si, bueno, agente, que vamos, eh, bueno, estamos aquí con la Navidad de Alex 3, Necrobús 3, estamos aquí con la tercera parte de Navidad de Alex. Ah, si, bueno, agente, tenemos que irnos a casa. Ah, si es buena gente Bueno, miro ese entonces Bueno gente, es igual de bueno, es que nada que sucede Es igual de bueno, vaya Madre mía, cúrame, cúrame Una vida, una vida Una vida, por favor Una vida, ya cúrame de una vez Estúpida Ahí está, aquí está Oh, madre mía, estoy en viento Tengo hambre Voy a tener que Bueno, a menos que no tengo dos Voy a tener que buscar toxicas Un momento, biocarbon Uh, aquí está la gente Carpones, aquí vamos agente, aquí vamos Ambientales Bueno gente, a menos que hay una cueva A ver, cuidado, despacio Uno, ocho Perfecto Ocho Doce Perfecto Perfecto, lo dejamos ahí Lo sacamos Sacamos la mesa de trabajo Y vamos a la cueva Usemos esas dos Oh my god gente Exactamente el canto Dios mío gente Tiene que haber manera Bueno gente Bueno gente Y bueno Que nada que suceda con estas Y bueno Vamos aquí a caber Bueno Acá hay carbones Mirá Oh my god Acá hay carbones aquí Acá hay más Acá hay más Bueno gente, si se vende, bueno, acá hay más carbón y me gustaría Bueno gente, bueno, tenemos que minar carbón en el grubutis Bueno, acá hay más carbón Qué carrito de mina Qué carrito de mina Qué carrito de mina Qué carrito de mina Bueno gente, si se vende, bueno, dice que nada que va a suceder, si se vende, bueno, sonidos de carrito de mina Carritos de mina, el grubutis, si se vende, bueno, lo que oigo en este ambiental Bueno gente, tenemos que minar todos esos carbones que acá ve para poder, si se vende, bueno, hacer una torcha, no creo que le gustaría Este, y también hace, si se vende, un horno Y solamente, si se vende, bueno, estamos aquí minando carbón en el grubutis Y así, si se vende, bueno, a ver, a ver, estamos aquí con una película especial de la tercera parte, así se vende, de la navidad de Alex Y... Importivamente, ¿sabés qué pasa? Hoy ya tengo hambre y tendréis que hacer un horno, no me gusta Y tendréis que hacer acá, no me gusta un hornocito Y vamos a hacer ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Y haremos, ponemos acá Y haremos un horno, así que bueno, le pusimos un horno Vamos ponemos ahí, 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 hacemos carbón Y calentamos, ee... El cordero Ah, esa es buena gente, aquí vamos Y también esto se calentará en el grupo Ustedes tienen que dejarlo ahí Así es bueno Mira, acá hay más Buena gente, acá hay más Buena gente, acá hay más Buena gente Buena gente, si es bueno Buena gente, si es bueno, se me rompe Buena gente, si es bueno, este bueno Ya se me está rompiendo mi pico no gruto Y no podré minar cabone porque tiene Poca vida, como puede decir Bueno, si es bueno, tiene mi vida y se va a romper Se va a romper, se me romper Se me romper, se me romper Se me romper, se me romper Buena gente, si es bueno Bueno, aquí vamos a tener que ir a mi lugar Así es buena gente, ya se me rompió No creo que lo gustaría Te tendré que hacer un piquito de poca Porque no me alcanza con tanta materia Así es bueno, este bueno Este bueno, ya se me va a calentar mi codero no gruto Y también, este bueno Ya me está haciendo mi logro no gruto Bueno, gente Bueno, gente, este bueno Te tendré que hacer un piquito de piedra no gruto Tenía un piquito Así es bueno, vamos a hacer un piquito de piedra Así es bueno, mejorando herramientas Así es bueno, tendré que hacer un piquitito de piedra Así es bueno, para poder minar Así es bueno, para que nadie se rompa mi pico de piedra Así es bueno, tendré que hacer un piquito de piedra El gruto Que mina demasiado rápido Que mina demasiado Que mina demasiado rápido El gruto Tería mi pico de piedra Mi pico de madera es el más no El gruto Tería mi pico de piedra Ese es el más potente De todo Va demasiado rápido Y mi pico de piedra Ya se muere en el gruto Tía Porque mi pico de madera es el más no Y no tiene fuerza El gruto Bueno agente Así es bueno Tendré que hacer Así es bueno Este No puedo salir ahí Porque si no Bueno, tendré que salir por las gravas Bueno agente Tendré que salir por Graba negros Mira, acá hay más agente Mira agente Acá hay más Desde hoy Ya terminamos Bueno ¿Qué demonios es esto? Oh, no tengo toches Tendré que hacerlo acá A ver A ver Hacemos Una, dos Tres Perfecto Doce palitos A ver Vamos a hacerla un poquitito Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Veinticuatro Antorchas Porque eso me la cabe Porque si no Bueno Para que si no Tenemos seis palos Así es bueno Tenemos Bueno agente Así es bueno Este bueno Tenemos Este Seis palos Negros Este bueno Tenemos Seis palos Y para poder Hacer una Dorcha Así es bueno Para poder descubrir Las cuevas Matito Así es bueno Descubrimos Cuevas por todos lados Y eso por todo Buena agente Esto es tranquila Ahora después Seguimos Y tenemos Una cueva Cantota Esto se acabó Así es bueno No podré Bajar Así es bueno Agente Le tendré que bajar En este sitio